bienvenidos amigos bienvenidos a The Swiss Factory ya saben amigos donde la marca Victorinox y sus bolsos se muestran como son amigos el día de hoy les traigo esta traveler vertical de la marca Victorinox quieres verla ya sabes después de la intro amigos el día de hoy les traigo este pouch hecho bolso que la verdad le agradezco enormemente a nuestro amigo José Luis Cruz por no haberse lo quedado bueno amigos ustedes saben que pues yo tengo ahí algunos amigos que les encanta al igual que a mí la marca Victorinox y hubo un día de estos que me pidieron esta este bolsito pero les quedó muy pequeño para usar una tableta de 11 pulgadas aproximadamente entonces este yo dije no pues mandan al regreso y yo me quedo con ella me ha gustado precisamente porque es ni tan chica como la LV6 que me encanta sobre todo cuando ando en el día a día para arriba y para abajo voy al súper y eso llevo la LV6 pero esta me hace llevar un poquito más de cosas que la LV6 me limita qué es lo que puedo llevar en esta vamos a verlo ahorita vamos a mostrar mi everyday carry o en este caso pues lo que llevo de accesorios en este lugar y algo también importante que mencionar no estoy diciendo que la Chubanger por ejemplo no sirva pero son modelos completamente distintos es un poquito más táctica la LV6 es más urbana y esta también es un poquito más urbana y a su vez creo yo que más que urbana podríamos decir que es una especie de mochila o bolso este un poquito más tirando lo casual y formal va entonces por eso está la la me la quede me la quede entonces con muchísimo muchísimo gusto la estoy usando chequen tenemos uno dos tres compartimentos y en estos compartimentos pues yo algunas cosas que comúnmente no llevo en la LV6 ustedes ya han visto y si no pues dejamos aquí arribita vamos a dejar el vídeo en donde pueden observar ustedes qué es lo que llevo en esta LV6 pero acá me gusta principalmente los cierres son cierres zoom que ya hemos hablado de ellos en el vídeo anterior podemos abrir completamente la parte frontal me gusta este tipo de de chequen por favor aquí podemos observar este tipo de diseño me gusta que pueda abrirlo completo esto es un espacio en donde está acolchado puede caer un celular puede caer una field book field note cabe sin inconveniente aquí un pasaporte por ejemplo es acolchado es tiene elástico eso también me encanta que tenga elástico caben plumas sin problema aquí podemos ver dos parker un parker hotter xl y un parker hotter normal o estándar cae también una linterna en este caso la la i3t de olight cabe sin problema aquí chequen y si se dan cuenta pues es un color sobrio sin problema ahora que más tenemos acá por dentro podemos meter por ejemplo pañuelo desechable cabe mi mano sin problema aquí que es lo que traigo por ejemplo traigo otra otra navajita ustedes saben que los filitos pues me encantan los filitos entonces aquí traemos una brother la 15 57 está bueno 15 07 una navaja que le vamos a revisado y también traigo aquí ya son ustedes de la marca de nuestro amigo modificada por nuestro amigo mods mx esta cadet 2022 muy sobria súper bien con el clip ya son un clip de suspensión de swiss factory podemos observar ahí entonces tenemos aquí el clip de suspensión y va aquí adentro también ustedes saben pues van las llaves y aquí pues traigo este case smart puede ser uno negro para que sea haga juego aquí adentro va sin problema o también las llaves o tú en este caso puede ser tu llavero edc entonces cierra súper súper bien recuerden ustedes que la marca zoom es la misma calidad que la marca y que acá la verdad los dos son muy 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 buenos nada que decir con respecto a eso tenemos un bolsillo aquí de acceso rápido abrimos cerramos metemos mano yo por ejemplo acá siempre guardo monedas el cargador también sirve para poder guardarlo en este lugar y la verdad me gusta mucho es pequeño si no cabe la mano completa entonces quizás monedas o quizás una navaja o quizás algo que quieras sacar con mayor rapidez puede quedar por ejemplo quieres meter un spartan hang si lo metes acá y sin inconveniente que limpiarte los lentes sacas limpias guardas entonces sin problema vamos a ver si quizás los lentes pueden caber aquí más o menos caben si yo saco a ver la spartan hang vamos a hacer la prueba si yo saco mi spartan vamos a ver si queda los lentes leves no es el espacio para los lentes pero si puede quedar bien sin problema queda para los lentes este en esta en esta mochila adentro tenemos otro cierrecillo que estos son cierres este repelentes al agua pero no son waterproof o sea en este caso son no son impermeables son repelentes al agua abrimos acá que es lo que lleva acá chequen por favor aquí debemos de llevar podemos llevar una tableta o un ipad de 9.7 pulgadas sin problemas cabe aquí me gusta que al momento de no abrirlo completo eso hace que vaya segura y a su vez observamos el bolsillo tiene este acolchadito y está ferpeadito precisamente para que no se no se raye ahora que más tenemos en esta mochila o en este bolso bueno en lo personal este tengo mi cartera ya he cambiado un poquito el este la forma de llevar las cosas ya como llevo muchas cosillas pues estoy utilizando una cartera también victorinox está genial la verdad me encanto eso no quiere decir que si salgo a otro lado voy a llevar una una un tarjetero un o una cartera minimalista eso también lo hago sin inconveniente o sea no les voy a mentir pero si salgo a lugares formales ya ven que estamos volviendo a toda la normalidad entonces hay que llevar muchas cosas que si quieren un revisado esto avísenme y se los hago con muchísimo gusto esta diferencia de otras carteras que son de mujer estas es más para hombre quiere mujer pero vamos a ver un poquito más adelante ahora que más tenemos acá adentro en lo personal llevo mi kindle mi kindle que puede ir o kindle aquí adentro tiene un espacio también para poder llevar un kindle y este pues yo tengo aquí este kindle que ya está ahorita estamos que estamos leyendo el negociador sigo leyendo el negociador me ha costado un poquitito pero ahí estamos con el kindle también cabe una libreta no sé si conocen la marca Moleskine o esas marcas una libreta mediana sin mayor inconveniente que acá llevo mis lentes porque aquí si caben sin problemas el estuche en los lentes y a su vez tengo algo aquí que les voy a comentar entre a un lugar este federal y revisan las maletas entonces los bolsos cuando lo abro abro de esta forma no se ve nada pero acá adentro lleva la SR light que es también color negrito todo es negro menos el llave pero está raro entonces no me he dado cuenta de eso hasta ahorita que lo estoy haciendo pero de verdad me ha gustado mucho precisamente por eso ahora que más podemos llevar acá adentro lo que se te ocurra por ejemplo aquí llevo mis lentes si mi lente de sol y el espacio está muy 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 bien hecho si chequen por favor el espacio tenemos todo este espacio nunca la he llenado completa no sé creo que si puede llenarse completa sin mayor inconveniente y también algo que me ha gustado de esta es precisamente que la abres y luego luego hay veces la marca Victorinox ya saben ustedes pues que está bien bien bonita se abre desde aquí hasta acá solamente porque porque aquí tenemos un espacio para una botella eso sí por favor que sepan es una botella pequeña no es una botella amplia una botella quizás las chiquitas cabe aquí sin inconveniente si metemos una botella grande la van a perder les digo porque a mí ya me pasó chequen aquí entonces tenemos un espacio una botellita pequeñita desechable sin problema los bolsillos y los cierres muy 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 buenos ya saben ustedes que yo me preocupo muchísimo muchísimo de los cierres porque creo que los cierres hasta que te duran te dura el bolso después de ahí ya le quitas el gusto y el uso de esta tiene una agarradera atrás que como uno está grandote pues si tiene que usar algo bien 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 grande chequen entonces esta de una u otra forma no tiene me hubiera gustado que hubiera tenido quien sabe si me hubiera gustado ahorita que lo pienso tuve una muy parecida que fue la que cambié trae aquí un broche este broche como quedaba en este lugar al momento de ponértela sí cuando yo me la ponía me pasaba esta situación de que el broche me molestaba entonces esto a mí la verdad últimamente como que no sé si será la edad pero ese broche como que no me gustaba bueno si observamos aquí podemos observar que esta mochila este bolso me queda súper súper bien aquí a un lado me gusta el tirante las asas están muy bien hechas tiene como la calidad de los cinturones de seguridad chequen me queda súper súper bien si ya eres un poquito más más bajo que yo yo mi 190 pues si lo puedes extender y lo bueno es que los tirantes no quedan colgando que eso a veces como que desespera entonces aquí no quedan colgando chequen puede quedar súper súper bien la mochila este a esta altura no pesa no el tirante está bien hecho como les digo quizás este estuviera como el agarre en este lugar no me gustaría tanto pero creo que está extremada extremadamente bien hecho si la quieres traer por ejemplo de una vez en la mano porque vas a un lugar pues la puedes llevar de esta forma ajá y no hay problema la llevas aquí va la bajas la subes con el la bajas y la subes del carro de esta forma y ya con facilidad pues te la pones ajá y te la llevas vieron muy 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 segura muy práctica muy compacta este extremadamente yo creo que está muy está muy bien hecha sobre todo para los que no nos gusta no no les gusta está extremadamente bien hecha sobre todo para personas que no le gusta como lo táctico esto está 100% urbano 100% casual entonces no molesta y va en un lugar que no no incomoda entonces creo que es una excelente excelente opción no sé díganme aquí en los comentarios si es que tienen esta mochila y también muchas veces preguntan cuánto cuesta una mochila si esta mochila cuesta aproximadamente en pesos mexicano 1900 pesos este esta mochila y este si lo vemos en este en dólares están alrededor de 100 dólares aproximadamente esta mochila aquí en méxico y en julio 2023 porque eso hay que dejarlo muy en claro si quieren esta mochila pues vamos a dejar acá abajo los contactos para que ustedes puedan adquirir una de ésta en todo méxico y en todo en toda la república de méxico o en toda la república mexicana y a su vez pues se puede ir a cualquier parte del mundo como la ven bueno amigos espero que les haya gustado el revisado de ésta bueno amigos espero que les haya gustado el revisado de este bolso la traveller vertical ya saben ustedes de la marca victorinox cualquier cosa pues ya saben estaban aquí abajito vamos a dejar los contactos para que ustedes puedan adquirir uno y nada comenten aquí si es que les gusta este tipo de 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 configuración o en su efecto utilizan algo un poquito más táctico en lo personal cuando es algo más táctico pues ya saben ustedes utilizó ahí la chubanger utilizo también la moab 6 están geniales al igual que ésta recuerden siempre siempre vamos a mostrar artículos artículos que en lo personal utilizo o en su efecto me encantan y se los comparto principalmente porque son dignos de un revisado y sobre todo de una recomendación por parte mía un abrazo muy grande nos vemos en la próxima ya saben ustedes estuvieron en the swiss factory donde las maletas los bolsos victorinox se muestran como son recuerden como siempre siempre sean felices nos vemos bye